Hola a todos, quise hacer este nuevo video después de todas las reacciones y los miles de comentarios que hubo después de que anuncié que iba a incursionar en la política. Bueno, a toda la gente primero que nada que me escribió para demostrarme su apoyo, de verdad, muchísimas gracias. A los que me escribieron para tirarme con todo, también gracias por haberse tomado el tiempo. Hubo muchísimas preguntas, muchos comentarios, mucha gente decía que si esto era un chiste, que si esto era una broma. Bueno, quiero decirles a todos que no es ninguna broma. Efectivamente, voy a incursionar en la política. Y para los que me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar, quiero decirles que voy a ser candidato. El Candidato Néstor, mi nueva película. Y no los voy a defraudar. ¡Violet! ¡Torad! 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 Getúse o роar de nuestro ababilidad! Protesto, robar y violar la constitución, romper las leyes y hacerme rico a costa de mi país.